El día de mañana en tu telenovela vivir de amor miraremos un capítulo bastante interesante, un capítulo en el cual nuestra querida Cristina sufrirá por la pérdida de Mauricio Aligual que José Emilio y su hermana ya que apenas se habían reconciliado como tal como padre e hijos, en donde Rebeca estará burlándose, estará haciendo sus comentarios de pésima ante terrible situación, terrible tragedia. Por otra parte pues el mismo Misael y Cris y Mónica estarán presentes al igual intentando burlándose al saber lo que va a suceder en estos próximos capítulos y es que lo mejor será el como Misael pondrá en su lugar a Rebeca diciéndole que no se le olvide el plan. Recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si este vídeo fue de tu agrado, que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo vídeo.